Cinco razones para ver esta película. Muerte de un ciclista, aquí está. Por estar dirigida por Juan Antonio Bardem, este director de cine, tío del actor Javier Bardem, comenzó colaborando con Luis García Berlanga en películas de éxito como Bienvenido Mr. Marshall. ¿Te acuerdas? Fue en 1955 cuando empezó a dirigir sus propios proyectos. ¿No le pagan por eso? Películas como Muerte de un ciclista o Calle Mayor son hoy clásicos imprescindibles de nuestro cine. ¿Qué cosas más lindas ha dicho, verdad Miguel? Por estar considerada una obra maestra del cine español. Cada vez mejor. Producción comprometida que arremetía contra la burguesía de la época, llegando a convertirse en una de las películas de referencia del entonces denominado cine político. ¿Qué quieres decir? Obtuvo el premio de la crítica internacional en Cannes y el efecto que causó fue tal que fue perseguida por la censura. Algo típico, muy típico el español. Porque, a pesar de esta persecución de la censura, conservó su espíritu crítico. Eso me interesa. Muerte de un ciclista fue calificada como película gravemente peligrosa. Y Bardem fue obligado a realizar cambios. ¿Qué ocurre? El más llamativo, el del final. La protagonista debe morir. Pero lo sorprendente es el motivo. Esta muerte impuesta no se debía a que fuera una asesina, sino que este castigo respondía a que era una mujer adúltera. La mujer engañó al marido. La censura, sin embargo, no reparó en otros detalles, como la representación en la película de las revueltas estudiantiles que estaban comenzando en el país. Esta secuencia pasó desapercibida. Todo esto hubiera podido evitarse actuando a tiempo. Por sus actores. Muy amable. Lucía Bosé. Dime qué piensas. En 1947 se convirtió en Miss Italia, lo que le abrió las puertas del mundo del cine. ¿A mí? El año 1955 fue clave en su vida, ya que protagonizó tres títulos de éxito que supusieron su confirmación profesional. Hay mucha gente que te envidia. Además, este fue el año en el que contrajo matrimonio con el torero Luis Miguel Dominguín. Yo también estoy enamorado de ti. Fruto de esta relación nacería toda una saga de artistas como el cantante Miguel Bosé. No hay más. Alberto Closas. Nadie sabe nada. Tras triunfar en Sudamérica en el ámbito del teatro, llegó a España de la mano de Bardem para protagonizar Muerte de un ciclista. Gracias a esta película se consolidó como actor de cine, interpretando casi siempre papeles refinados y distinguidos. El clásico galán. No resistes, una caricia mía. Carlos Casaravilla. He visto. Actor que firmó algunas de sus mejores interpretaciones de la mano de Juan Antonio Bardem. ¿Y te aburres? No. De hecho, tras esta película, su talento fue reconocido por la crítica. Es todo muy fácil. Por su crítica a la sociedad a través de los personajes. No seas cruel. En primer lugar, la protagonista representa a la burguesía, clase social capaz de cualquier cosa con tal de mantener su estatus. Ella, incluso, llega a matar. A muerte. El protagonista, Juan, va tomando poco a poco conciencia de la realidad social del país y finalmente decide entregarse a la policía. Vamos a entregarlo. La estudiante, Matilde Lupi, representa a la nueva generación que está por venir, el relevo que traería cambios a España. Es una injusticia. Y, como curiosidad, no podemos olvidarnos de otros símbolos, como el propio título. Las diferencias entre ricos y pobres eran abismales y Bardem las remarcó a través de los medios de transporte. Los ricos iban en coche, los pobres en bicicleta. Nunca te he entendido, Juan.